hola qué tal amigos muy buenos días buenas tardes dependiendo la hora que miren este vídeo aquí vamos llegando ya al trabajo quiero mostrarles de dónde andamos ahora trabajando que andamos pegando bloque un bloque que casi pues si lo hacemos pero es muy raro que hagamos esta clase de trabajo porque es un poco complicado pero ahorita les mostraremos cómo cómo va la cosa y con este miren amigos se mira un poco así medio borroso porque es temprano temprano todavía no son ni las 7 de la mañana pero todo eso es nuevo mire todos eso a principios de este año tendrá como unos dos meses que abrieron todos estos lugares desde allá allá es un lugar donde venden hamburguesas aquí todo esto en este lugar ahí está otros lugares que se abrieron nuevos allá hasta las el star bus ya todo aquello es nuevo miren y acá todo eso de allí aquí todo esto siguen construyendo iba a ser una tienda no me acuerdo qué tienda es pero es una tienda grande también y allá está la mera parte de atrás bueno allá desde por aquel lado por aquel lado va a ser la cosco por ahí es para verla la entrada y allá hasta allá va a ser la tienda miren 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 como ven y aquí andamos haciendo nosotros la barra miren esta es la clase de bloque que les digo es bloque de pues le nombran o sea tiene un como les digo es que es difícil ponerlo porque no hay forma de ponerle la línea ese que está ahí abajo a ese se le puede poner la línea por este lado y este otro no porque es este es roñoso por los dos lados miren miren por este lado está roñoso y por el otro lado también entonces es difícil acomodarlos miren unos como están de boludos es un bloque bien pesado bien pesadísimo vale eh vale nomás vieran lo pesado que se pone en vale y allá ya pegamos dos hiladas arriba en la parte de arriba de ese bloque roñoso así que les vamos a mostrar ratito como queda la bardita miren amigos ya salió el solecito ya como se mira de diferente está un poco sucio pero ahí pasa y así va a ser todo esto ya si miran que en la parte de abajo hay otra clase de bloque es porque todo eso va a ir enterrado todo eso va a ir enterrado y una o dos vueltas más de esto porque este es el nivel de la tierra aquí y ya nomás se va a ver una partecita de lo que es arriba estamos por comenzar estamos esperando el compañero está haciendo la la mezcla ya para empezar aquí andamos dándole a los bloquecitos están muy pesados estos para mí están muy roñosos también por eso andamos despacio pero andamos tratando de hacerlo bien bonito vale mira déjame quito los lentes por este lado no van a ver ahora sí hola hola a todos un saludo desde aquí hasta allá hasta allá donde están ya le cago el gallo vamos pegándolos al pasito pero que queden bonitos a todos los que trabajan en el bloque que le echen ganas también así nosotros andamos tratando de aprender más como se llama aquí oh murrieta desde murrieta california andamos aquí haciéndolo a los bloqueos y y y y y y y y la cago, la cago pero no quito el video ya están grabando hermano me van a decir una cuesta el güero ya se que esta hablando le dicen el güero esta diciendo saber como se dice una idea por que mira esta aquí esta güero de modo es un tacuachi es un tacuachi güero bien amigos ahi les vamos a mostrar como va a quedar todo ya le vamos a cortar porque ya me cansé yo nunca trabajo tan recio ahorita ando muy recio bien amigos pues ya ya hemos terminado nomas quiero mostrar un poco de como quedo como se mira 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 asi quedo se mira pues se mira bonita ya terminada mira nos voy a mostrar por el otro lado esta es la parte de acá de enfrente la que se va a ver del lado de la calle porque la calle va aquí luego 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 por fuera miren ahí va a subir ahí va a subir miren por este lado asi quedo asi quedo asi quedaron dos hiladas arriba de doble split face como les digo que le nombran y abajo pues es el color del de arriba pero quedo asi porque lo tuvimos que esponjear asi quedo abajo hay una hay una son como cuatro pies que es bloque mas ancho es de 12 pulgadas y este de aqui es de 8 pulgadas y esto le nombra uno al wash porque eso se lo ponen atras para que el agua se vaya para atras miren asi que asi que ahi esta asi quedo asi quedo la bardita espero espero que les guste el video que le den like que se suscriban y que lo compartan por favor y suscribanse por favor miren la ultima miradita ya cuando hagamos las bardas grandes ya entonces les mostraré mas hasta luego amigos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego